En instantes, cansada de ser abusada sexualmente por su padre, una joven de 16 años decidió apuñalarlo. El hecho se registró en el municipio de Yapacaní, ya que su progenitor cometía los abusos desde sus 12 años. Y producto de los mismos, tienen un hijo de tres. En instantes, en Alemania. Jordada de bajas temperaturas en Santa Cruz, se ha bienvenido a la edición central de Noticeros al Día este lunes 29 de mayo. Felipe, buenas noches. Alexi, ¿cómo está? Buenas noches. Vamos a hablar en estos momentos rápidamente sobre la fuerza especial de lucha contra el crimen, porque realizó el levantamiento de un cadáver en estado de descomposición sobre el kilómetro 9 W La Guardia. El cuerpo sin vida se encontraba entre los matorrales, dentro de una propiedad privada. Más adelante vamos a estar con el desarrollo de este tema. Póngase cómodo, iniciamos el noticiero. Los titulares enseguida. La justicia aprobó el recurso de acción popular presentado por el Defensor del Pueblo para evitar que médicos ingresen en paro como medida de presión. Pese a ello, los médicos ratifican el paro de 72 horas desde el próximo miércoles. Ya se identificaron y se tomaron acciones en contra de los reclusos que se ven en imágenes que se hicieron virales. En las mismas se puede ver a los reos gozando de aparentes privilegios dentro del penal de Palma Sola. Así lo informó el director del régimen penitenciario. Una joven de 16 años apuñaló a su padre, quien la abusó sexualmente desde que tenía 12 hasta llegar a tener un hijo con ella. El sujeto era investigado por violencia doméstica y ahora la imputación cambió a violación agravada. El hecho ocurrió en el municipio de Yapacaní. El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, aseguró que se denunciará ante organismos internacionales la violación de los tratados bilaterales debido al paro generado en la aduana de Chile. Mientras tanto, empresarios privados ratifican su pedido al gobierno de una alternativa para la exportación. Encuentran el cadáver de un hombre en estado de descomposición entre unos matorrales de una propiedad privada en el kilómetro 9 de la doble vía La Guardia. Se desconoce de quién se trataría. Su rostro ya está irreconocible y no portaba ninguna documentación. Llega en un cuarto intermedio la asociación de radiotaxis y el municipio. El secretario de movilidad urbana indicó que se esperarán sugerencias respecto a la designación de paradas, además de tratar el tema de tarifas. En instantes. En unos matorrales del kilómetro 9 de la doble vía La Guardia, la fuerza especial de lucha contra el crimen realizó el levantamiento de un cadáver en estado de descomposición. El mismo se encontraba en los terrenos de una propiedad privada. En instantes. Buenas noches, desarrollamos los temas a partir de este momento hablando de una joven de 16 años quien decidió apuñalar a su padre luego de que éste abusaba sexualmente de ella desde los 12 años. El presunto agresor se encuentra internado en el hospital municipal de Yapacaní. Él fue herido por su hija biológica con un cuchillo cuando éste intentó violarla. La denuncia ingresa por violencia familiar o doméstica, mediante el cual se hace la atención, el auxilio a esta persona y la misma está todavía en un centro médico recuperándose del problema que sufrió de acuerdo al ataque por la menor con el cuchillo, con el arma blanca, punzo cortante, la misma que no fue a vida hasta el día de ayer donde se continuó con la investigación correspondiente. La menor fue encontrada, es una joven de 16 años de edad, se avanzó con personal de la defensoría al domicilio, se la lleva la menor y, bueno, la sorpresa ya fue diferente al escuchar la versión de la menor que se le ha hecho ya el examen psicológico y se llega a determinar que esta joven habría sido abusada sexualmente en varias oportunidades, tanto abuso sexual como violación por parte de su padre. El informe psicológico reveló que la menor de 16 años era violada desde sus 12, producto de ello, la víctima tiene un niño de 3 años. De acuerdo al informe que se está elaborando por parte del investigador asignado al caso para continuar con la investigación en la fiscalía para que se proceda con la aprehensión del padre. Al momento, el caso de violencia por parte de la menor en el examen psicológico manifiesta que cuando llegaron al domicilio, nuevamente él trató de forzarla a tener relaciones sexuales. En ese momento, la niña recordó las veces que lo habría violado su padre y es que reaccionó y le clavó el cuchillo a la altura de la broma. La menor vivía con su padre actualmente. Parece que, bueno, se tiene la información que es un matrimonio disuelto, la mamá vive en otro lugar y la menor se la ha encontrado a los días siguientes en la casa de su madre, de su progenitora. Se van a hacer las investigaciones correspondientes, se citarán a las personas que corresponden para que coadyuven, colaboren y den un poco más luces con esta investigación para ver las responsabilidades que se han dado. Pero ya es de conocimiento también de la Defensoría y el menor de 3 años ya se encuentra en instalaciones de la Defensoría. Actualmente, el agresor se encuentra con la escolta policial. Una vez su situación de salud mejore, deberá responder ante la justicia. En instantes. La situación de muchos pacientes pende de un nivel. La conversación aún no prospera. Y es que el Colegio Médico de Bolivia nuevamente dejó la oportunidad para el diálogo al que había sido convocado junto con la Ministra de Salud por el tema de dos decretos. El paro programado pone a muchos susceptibles. En instantes. Al día. Vamos a ir con el desarrollo del tema que iniciamos en el noticiero porque la policía investiga la muerte de una persona sobre el kilómetro 9 de la doble vía La Guardia. El cuerpo sin vida se encontraba entre los matorrales. Niños del barrio Cherentave del kilómetro 9 a La Guardia cuando jugaban en la zona hicieron el hallazgo de este cadáver en total estado de putrefacción. Asustados fueron a avisar a los vecinos quienes llevaron desde las 9 de la mañana a la policía pero llegaron al lugar aproximadamente a las 3 de la tarde de este lunes. Estaba todo sin polera. Está todo así. No se nota la piel de su cabeza ni nada. Solo un pantalón lleva y el cinturón está todo de nudo. ¿Tiene una persona mayor? No tiene zapatos ni nada. ¿Se recuera? El tatuaje no se nota nada. ¿De qué edad aproximadamente serían? Unos 25 o 26 debe ser. ¿Está de descomposición? ¿Tiene heridas? No se le nota. La verdad está bien seco. ¿Es bien encerrado todo, señora? Sí, bien encerrado. ¿Es una propiedad donde se lo encontró? ¿Qué funciona ahí? Creo que es una propiedad de Caramelos Huat. Está encerrado toda la barda. Toda esa parte está encerrada. Según vivientes de la zona, en tres ocasiones anteriores ya han encontrado cuerpos en estados similares. Debido a la característica boscosa y de matorrales altos, es que los vecinos piensan que los cadáveres son abandonados en el lugar luego de ser asesinados. Situación que los pone en zozobra. Sumamente estamos preocupados porque es peligroso. Mira este semejante monte. Nosotros vivimos, nosotros vivimos, somos vecinos de aquí. Y esta mañana nos hemos enterado que había muerte en ahí. No sabíamos más antes, seguramente Messi ya pasa de ser muerto. Nosotros que haya seguridad por aquí, mira este monte, también quisiera que nos los limpie. Porque ya, digamos, ha habido cuantas veces, unas tres veces, ¿no? Que dice que han hallado ya aquí muertos, una camioneta también estaba, dice. Y eso es lo que pedimos, porque se limpia este monte. ¿Es una habitada quizá por pandillera o por malvivientes? Puede ser, porque la gente así chala. Agentes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Guardia realizaron el levantamiento legal del cadáver que por el avanzado estado de descomposición es irreconocible. El mismo fue llevado a la murga judicial para realizarle la autopsia de ley que determina las causas de la muerte, ya que a simple vista no se distingue si tendría alguna lesión. Hablamos del Colegio Médico de Bolivia que nuevamente no asistió a una reunión con la Ministra de Salud. Esta es una segunda oportunidad que no asisten a una invitación. El Colegio Médico de Bolivia, quienes así también forman parte del Comité de Seguro Social, no asistieron una vez más a la convocatoria a diálogo dispuesto por el Ministerio de Salud. La Ministra Campero aseguró que ante esta inasistencia enviarán una nueva carta de invitación al Colegio Médico de Bolivia, sin embargo, esta vez para convocarlos a participar de la construcción de la ley de salud. Les vamos a hacer la citación inmediatamente saliendo de esta conferencia de prensa, dado el segundo walkover que le damos al Colegio Médico y a las otras entidades que han querido ser parte de esta mesa de trabajo. Mañana los vamos a citar a las 4 de la tarde en este mismo auditorium del Ministerio de Salud Plaza de la Estudiante para iniciar el trabajo con distintas comisiones según lo que acordemos metodológicamente para trabajar desde mañana la ley marco de salud. No descartamos que también podamos y trabajemos con otras entidades organizacionales del sector salud para ir construyendo la ley marco de salud, que es una ley integral que busca transformar el sistema nacional de salud. La Autoridad de Salud instó una vez más a los galenos a no realizar el paro de 72 horas pactado para el miércoles de esta semana, con el fin de no afectar a la población. Como Ministerio de Salud nosotros estamos por eso agotando todos los espacios y posibilidades del diálogo, no nos vamos a cansar de citar al diálogo, no apoyamos los paros en salud porque estamos parando servicios que dan salud, que dan vida. Por su parte el presidente del Colegio Médico de Bolivia ratificó el pedido del sector de derogar los decretos supremos 3091 y 3092 como condicionante fundamental para su asistencia ante cualquier reunión convocada por el Ministerio de Salud. En Santa Cruz los profesionales médicos confirmaron el paro de 72 horas de actividades para el próximo día miércoles, no se llegó a un acuerdo con el gobierno. El Colegio Médico de Bolivia no asistió a llamado programado para este lunes a las 4 de la tarde en la ciudad de La Paz para poder instalar el diálogo. Desde Santa Cruz autoridades del sector indicaron y confirmaron el paro médico de 72 horas. Informar que lastimosamente se está tomando la medida de un paro de 72 horas. Nosotros cuando iniciamos una mesa de diálogo lo primero que manifestamos era que ese diálogo sea lo más sincero posible. Lastimosamente no hemos tenido una respuesta positiva a nuestro diálogo sincero pese a demostrar jurídicamente la inconstitucionalidad del decreto 3091. Y por el contrario una posición estrictamente política hace que no se cambie esta medida. Los profesionales médicos se reunirán este martes en Cochabamba en una asamblea de urgencia. Entre tanto el gobierno sigue llamando al diálogo a los galenos. Cuando los viceministros, la misma ministra manifiesta que no se va a abrogar ni derogar ningún artículo de este decreto. Esto manifiesta que no hay sinceridad y basta de poder jugar con la inteligencia de la población en relación a que se muestran como unos ángeles y que tengan una apertura al diálogo. Nosotros continuamos con la misma firmeza de vivir un diálogo sincero y que de una vez por todas se trabaje por esa salud. Sin embargo el paro declarado por los médicos podría quedarse sin efecto debido a que la justicia declaró procedente el recurso de acción popular que el defensor del pueblo presentó contra el sector médico. El fallo contempla que la salud es un bien común y está por encima de cualquier interés sectorial. Por lo tanto la atención al público no puede interrumpirse. Avanzamos con los temas y tocamos otras informaciones. El secretario municipal de movilidad urbana informó que se llegó a un cuarto intermedio. Esto con los representantes de los radiotaxis respecto a la designación de paradas. Durante la jornada de este lunes en las oficinas de la Secretaría de Movilidad Urbana, el sector de radiotaxis sostuvo una reunión donde dieron a conocer su desacuerdo de un anteproyecto donde se contemplaba el pago de 430 bolivianos por utilización de paradas. Rolando Rivera, encargado de esta secretaría, brindó un informe. Esta nota era clara en el sentido de que se le combinaba a que lo estudien, lo lean y después planteen por escrito o de manera verbal su sugerencia en relación a este proyecto. Entonces nunca estuvo vigente y ahí hubo una mala interpretación por parte del sector. La nota es bastante clara y específica de que se trata de un proyecto. Sin embargo, nos hemos reunido hoy día, lo hemos convocado a todos para explicarles este sentido. Hemos recogido algunas inquietudes que justamente nuestra nota buscaba eso, socializar la normativa, consensuarla obviamente y plantear una solución entre todos para que esto rige en un futuro inmediato. Ellos han entendido, nosotros también hemos recogido varias inquietudes que ellos tienen para mejorar esta resolución. Hemos establecido en este momento un cuarto intermedio para que el día lunes ellos hagan llegar por escrito cuáles son sus sugerencias y observaciones. Y nos volveremos a reunir el día miércoles de la próxima semana para justamente ya avanzar sobre lo trabajado. ¿En este proyecto si había un precio que ellos tendrían que pagar por parqueo? El procedimiento que se establece ya está regulado a través de una ordenanza. Los ciudadanos que van, por dar un ejemplo, a adquirir o hacer un trámite de uso de suelo pagan un valor por ese uso de suelo. Para aprobar un proyecto arquitectónico, para aprobar una solicitud o una certificación, tiene un valor establecido de acuerdo a ordenanza. Los dirigentes de Radiotaxis afirman que no están dispuestos a pagar una tarifa por utilización de paradas. Donde a todos los taxis, en distintos parqueos que tiene la ciudad, van a empezar a cobrar la suma de 430 bolivianos, cosa que no han consensuado con nosotros. Actualmente en la ciudad de Santa Cruz, existen más de 300 paradas que se encuentran autorizadas por la alcaldía municipal. Muy bien, durante estas jornadas se ha sentido el frío en Santa Cruz y muchas personas visitaron la feria de invierno en busca de abrigos. Bajan las temperaturas en Santa Cruz y la gente se da cita aquí en la feria de invierno de Alto San Pedro en busca de prendas de vestir para abrigarse. ¿Están viniendo a buscar este ropita para abrigarse? Sí. ¿Qué le parece este frío? Ay, demasiado frío. ¿Qué vino a buscar, más o menos? Sopa para mi niño. ¿Chompitas? Bucitos, mayormente. Estoy buscando que no tengan cierre, sino que sean sin cierre. ¿Para el colegio? Para el colegio. Hay que abrigarse, si no nos refiamos. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? ¿Bajaron considerablemente las temperaturas? Están bajando día a día más. ¿Qué vino a buscar, más o menos? Boina. ¿Y qué tal? ¿Qué le parecen los precios? Bueno, algunos lados están más baratos, otros están un poquito más caros. Hay que buscar. Hay para todos. Hay para todos. Hay para todos. ¿A abrigarse ahora en este invierno? Sí, no queda más. Hay diferentes prendas de vestir y variedad de precios. La feria de invierno abre sus puertas desde las 7 de la mañana y atienden hasta las 10 de la noche. Hay de todo. ¿Qué es lo que más está saliendo? Hay calzas, chompas, todo está saliendo. Hay chulos también, hay guantes, toda clase. Ahí pueden venir. Les invitamos a todo Santa Cruz que vengan a comprarse. Hay todavía modelos. Hay de todo precio. Hay calzas de todo precio. Y que pregunten. Hay por cuarta. Que pregunten a las personas para los que quieren comprar por cuarta puedan preguntar. ¿Qué es lo que más está saliendo? Y por supuesto, las ayudas sociales no se hacen esperar. A continuación vemos una. ¿Tienes frío? Toma uno. Así de esta manera es como esta ayuda llega a diferentes personas en situación de calle. Y por supuesto, la siguiente. Ayuda y dona uno. Aquí está un saco que ya un ciudadano dejó, por supuesto, para la gente que vive en situación de calle. Y usted puede ser el siguiente quien puede colaborar a esta noble causa. Bajo el lema Calentemos Corazones, se realiza el segundo año de la recolección de ropa de invierno, donde esta vez se quiere distribuir más de 15 percheros en la ciudad. Ahorita estamos haciendo dos salidas a la semana, llevándole un platito de comida caliente a los chicos de la calle. Y abrigo, que es nuestro principal objetivo. Las personas que pasan por estos lugares ven con buenos ojos esta iniciativa. Sí, sería muy bueno, ¿no? Porque hay mucha gente también que duerme en la calle y no tienen como abrigarse. Sufre mucho, bastante peor en este frío. Sí, se acercará a diferentes lugares. Bueno, que hay en estos puntos, por ejemplo, aquí, a poder dejar algo también. Es importante recordar que ya son varias las ayudas en estas épocas de invierno. Uno de ellos es el albergue transitorio que se encuentra en la ex terminal. Aguarde unos minutos. Enseguida vamos a conocer cómo se comportará el clima en todo el país, gracias a nuestros amigos de Akiwether. Pero antes, Roberto Solís se encuentra con el alcalde del municipio de Camiri. Roberto, usted está con el señor Frank Valdez. ¿Qué es lo que pide esta autoridad? ¿Con quién se ha reunido, Roberto, por favor, ante la situación que vive Camiri? Felipe, todavía la movilización en Camiri aún continúa. Recordemos que la alcaldía de Camiri se encuentra totalmente tomada por el Comité Cívico y además de otras instituciones. El alcalde de Camiri justamente está acompañándonos, que ha venido hasta Santa Cruz, se ha reunido con el defensor del pueblo. ¿Y a qué acuerdo habrían llegado con algunas partes que estarían en esta situación? Muy buenas noches. Evidentemente, hemos tenido una reunión en tiempo y materia de las 9 de la mañana hasta 6 minutos atrás con el defensor del pueblo, quien ha sido el intermediario, la asamblea del pueblo guaraní, la capitanía Cami, el consejo de capitanes, los concejales, parte de los concejales y mi persona, donde hemos llegado a acuerdos bastante interesantes en beneficio del desarrollo de esta capitanía Cami y haciendo alguna atención de algún pliego petitorio que ellos reclamaban algún tipo de obras en la zona. Hemos coordinado con el gobierno central y eso es muy importante. Hemos llegado a un buen acuerdo. Ellos lo van a anunciar el día de mañana por respeto a esta organización que es bastante orgánica. Ellos todavía están en viaje, van a llegar a sus bases, van a informar. Y hasta el mediodía ellos estarán dando una conferencia de prensa ya de todas las medidas y todo lo que hemos levantado el día de hoy con el defensor del pueblo. ¿Y garantiza entonces que mañana se levanta la toma de la alcaldía de Incapiri? La toma de la alcaldía de Incapiri no se garantiza. Lo que sí garantizamos es los buenos acuerdos que tenemos con la capitanía Cami. En el caso de los movimientos de la toma de la alcaldía está encabezando la señora Maricelba Peña que se hace llamar como comité cívico y algunas personas a las cuales nosotros las tildamos prácticamente de un movimiento político. ¿Van a pedir a la policía que intervenga en este caso? Hemos pedido la ayuda a la policía para el resguardo de las instalaciones del Estado aún así pidiéndole que no entre con la violencia, no entre con la fuerza, no entre con gases simplemente para el cuidado y resguardo de las instituciones. Entonces el tema... Felipe, no sé si tiene alguna consulta. Estamos con el alcalde de Incapiri. Felipe. Muy bien, Roberto, ha quedado claro lo que está pasando en estos momentos allá en el municipio de Incapiri. Gracias por ese reporte. Nosotros continuamos con más. En el capítulo anterior de Esposa Joven Abuela Rojin Yo cambié mi decisión y tú has pasado por encima mío mientras estaba inconsciente. Tú mataste a Sera. Vas a tener que pagar por esto. Olvídate de tu herencia. Azad será mi heredero. Y cuando llegue ese momento a ti no te corresponderá ninguno de los bienes, ninguno deberán. Ahora ¡Vete de aquí! Lista, vámonos. Ahora voy a llevar a Sera a casa de un amigo. Permanecerá con él hasta que encontremos otro lugar. Muy bien. Ahora vámonos. Bebé, bebé. ¿Estás bien, cariño? No, no estoy muy bien, maestra. Azad, debes traer a mi madre de inmediato. La llamaré ahora. Madre, Sera tiene fiebre muy alta. Tendrás que venir sola hasta aquí. Está bien, estoy en camino. Vamos a ver qué sabe, señora Cana. Vamos a ver a dónde se dirige ahora. ¡Vete! ¡Vete! ¡Sale ahí! Así que, ¿no estás muerta, niña? ¡Camina! Y ahí estábamos viendo los momentos más intensos de su novela, Esposa Joven, que arranca a las 19 horas con 40 minutos. Y más adelante vamos a estar mostrando él los avances del día de mañana. Muy bien, es un drama lo que está viviendo, Sera, ¿no? Pero es importante que usted deje sus comentarios, opiniones y sugerencias en esta página. Mire usted, ahí dice, al día noticias SCZ. Así nos puede encontrar en las redes sociales, por supuesto que aquí también usted se va a enterar de las noticias nacionales, internacionales y locales. El departamento de prensa de manera permanente está subiendo la información y es muy importante que usted participe y le dé me gusta, además de compartir la página. Son más de 17.545 personas que le han dado ya un like a nuestra página. Por supuesto, el departamento de prensa está subiendo cada uno de los hechos más destacados, Felipe, a nivel local, nacional e internacional. El único requisito para que usted esté bien informado las 24 horas del día es tener una conexión a internet y, por supuesto, un dispositivo móvil, ya sea un smartphone, una tablet o una computadora. Y para que no se olvide, Noticieros al Día, de lunes a viernes, 12 con 40 minutos, segunda edición, 20 con 35, edición central de Noticieros al Día. Ahí está, es la página principal. No se olviden colocarnos y seguirnos en las redes sociales. Muy bien, a esta hora de la noche le proponemos una pausa y ya volvemos con más. En instantes, ya se tomaron acciones en contra de los reclusos identificados en las fotografías que circularon en redes sociales. Así lo aseguró el director departamental del régimen penitenciario. En instantes, se... ¡Adiós! Retornamos con la información y tocamos temas nacionales porque el ministro de Defensa se refirió al bloqueo de aduaneros chilenos y lo calificó como una estrategia de boicot contra el Estado y la economía de Bolivia. El ministro de gobierno, al momento de recordar que no es la primera vez que nuestro país sufre los efectos por las medidas de presión que cierran la frontera chilena, indicó que éstas podrían responder a una estrategia de boicot contra la economía de Bolivia. Tenemos ya un nivel de susceptibilidad que nos permite plantear, por lo menos hipotéticamente, de que estos paros recurrentes podrían formar parte de una estrategia de boicot económico hacia Bolivia. La frontera entre Bolivia y Chile se encuentra cerrada en todos sus puntos desde hace siete días, obligando a tener que permanecer parados a por lo menos dos mil transportistas en el lado boliviano y otro número similar en el lado chileno, afectando considerablemente la economía y la industria de nuestro país. Y sobre este mismo tema, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, informó que se denunciará a organismos internacionales la violación de los tratados internacionales a propósito sobre el paro en puertos chilenos. Según se conoce, Bolivia va a acudir ante organismos internacionales como Aladi y la OEA para denunciar los efectos negativos que está generando el paro de la aduana de Chile. Llamo la atención que los operadores de transporte y de aduanas chilenas no afecten el comercio con otros países, con Argentina, por ejemplo, o con el Perú, pero sí con Bolivia. Esta es una actitud que va en contra de los tratados internacionales, que habla de una institucionalidad muy endeble y poco seria en el país hermano. Y por supuesto nosotros hacemos el reclamo público, haremos las demandas necesarias en el ámbito internacional, pero esto es una enseñanza, una enseñanza que tenemos que esforzarnos para ir desplazando el comercio internacional hacia otros puertos. Mientras tanto los empresarios privados esperan expectantes de que el gobierno pueda generar inversiones en Puerto Busch para dar una salida soberana al Atlántico sin ocupar los puertos chilenos. Puerto Busch es la mejor alternativa que tenemos en lo que se refiere a puertos soberanos. Hay que darle la atención que merece esto, estamos mirando ahí, lo hilo también es importante, pero no descuidemos lo propio sobre lo que tenemos 100% de control que sería Puerto Busch. Mientras tanto los choferes varados en la frontera y los exportadores ven con mucha preocupación las pérdidas que está generando por día la medida de los aduaneros chilenos. Esto que significa para un transportista, para un camión son cerca de 200 dólares por día el que no se pueda mover la carga y que el transporte se quede parado. Ese costo genera un daño a nuestra logística, genera un daño a la economía del país. Hasta el cierre de este reporte aún no hay vista de que se pueda levantar este paro o llegar a una solución dentro de las autoridades chilenas y los aduaneros. En instantes, con alegría ven la destitución de Romer Porcel de la directiva del Consejo Municipal. La Federación de Juntas Vecinales aplaudió esta determinación. El cargo de secretario será para Franz Sucre. En instantes, alegría. Y autoridades penitenciarias aseguraron que ya se tomaron acciones en contra de los reclusos identificados en las fotografías que circulan en las redes sociales. Hasta el momento son 10 reclusos identificados a través de las fotografías tomadas en el interior del penal de Palma Sola donde se puede ver algunos excesos. Ellos fueron citados a declarar. El director departamental del régimen penitenciario aseguró que habrá sanciones. Algunas fotografías estarían dentro de las faltas muy graves y dentro de las faltas graves, ¿no? Por ejemplo, algunos internos con bebidas alcohólicas, otros internos con aparatos suntuosos como son minicomponentes de lujo en sus cuartos, situaciones que están prohibidas. Ya se han tomado algunas acciones como se está tomando declaración a estos internos identificados y se sigue identificando también a otros internos que estarían en la fotografía y video que han mostrado en la televisión, ¿no? ¿Cuántos se ha identificado? Se han identificado alrededor de 10 internos. Estamos identificando a los demás en la dirección de establecimiento. Se está encargando de eso. Y bueno, de acuerdo a su declaración, se le va a ir iniciando la sanción correspondiente. Si una fotografía es esto, debería entender que habría ciertos privilegios en el interior de Palma Sola. ¿Es cierto esto? Eso también se está investigando con los informes y declaraciones que se va a tomar. Y el informe que va a emitir la dirección de establecimiento se va a poder descartar o ver, ¿no?, qué ha sucedido, cómo ha ingresado estos aparatos y tener algo más claro de la situación. Asimismo, el Ministerio Público ya designó a un fiscal para que continúe con las investigaciones. Ella será la encargada de recepcionar las declaraciones informativas. Bueno, eso es un acto reprochable. No todo el tiempo estamos con problemas en Palma Sola. Creo que están fallando nuestras autoridades. Debemos sentarnos y reflexionar en ese sentido. Sin embargo, si hay un incumplimiento de deberes por parte de estos funcionarios, el Ministerio Público evaluará esta situación. Hemos designado ya a una fiscal, que es la autora Campos, quien ha pedido los requerimientos y los informes correspondientes. Y en función a ello, se procederá conforme a derecho. De manera extraoficial, se conoce que ocho reclusos fueron aislados mientras se generen los actos investigativos. Cambiamos totalmente de información. Le contamos que la Federación de Juntas Vecinales celebra la determinación y el alejamiento del concejal Rommel Porcel del directorio del Consejo Municipal. Luego de que se conociera de que el concejal Rommel Porcel se alejaría de la directiva del Consejo, el presidente de las Juntas Vecinales manifestó su alegría ante esta situación. Nos alegra de sobremanera el que Rommel Porcel ya no esté como secretario. Ese poder tan grande que obtuvo el concejal Porcel lo utilizó para hacer daño, maldad, para ser prepotente, abusivo. Nuestra lucha de revocatorio contra este ciudadano va a ir. Y otros más que todavía están, como la concejal Loreto, hay otra concejal Julia Céspedes, bueno, y otros funcionarios que sí van a también ser denunciados por enriquecimiento ilícito. Por su parte, la doña del restaurante El Antojito agradece a las autoridades de la alcaldía por esta decisión. Yo estoy súper alegre. La verdad, le quitaron un peso de encima muy importante que él tenía y que amenazaba a toda la gente de aquí de Santa Cruz que este señor hacía lo que quería con nosotros. Conmigo ya lo vieron que es lo que hizo. Él aprovechó de todo el poder que tenía. Entonces, pues nosotros vamos a seguir adelante. La denuncia que se le hizo al concejal Porcel por enriquecimiento ilícito aún continúa por parte del presidente de las juntas vecinales. Muy bien, y tenemos que instar a la población a que vaya recogiendo y sacando la ropa de invierno, Felipe. Las chalinas, las chompas, las colchas, las chamarras también, porque se anuncian bajas temperaturas. Y aquí un weather nos va a brindar en exclusiva para Bolivisión los datos que pasarán en las próximas horas. Hay que tomar en cuenta también los datos del Cenami quienes alertan ya bajas temperaturas que llegarán en las próximas horas entre 10 y 11 grados centígrados. Hay que estar atentos a estas temperaturas. Perfecto, una pausa y ya volvemos con más. Los datos del tiempo a continuación. Los deportes en al día. En instantes. Se aprueban nuevos estatutos y el fútbol boliviano tendrá una sola cabeza. Con participación de la FIFA y con el gol, se llegó a modificar la estructura. Ahora, habrá que esperar la elección del nuevo presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. En instantes. Al día. Y justamente hablamos de estas imágenes que al ex concejal de Trinidad lo habrían asesinado por motivos personales o económicos. Y es que la policía ha descartado la hipótesis de que se trata de un robo. La policía avanza en las investigaciones respecto al asesinato del ex concejal Manuel Melgar Suárez, quien fue asesinado este domingo afuera de su domicilio. En Trinidad se descarta que el móvil del hecho haya sido por robo. La vagoneta ingresó a su domicilio. El hecho fue dentro de su domicilio. Hemos descartado como primera hipótesis que se trate de un robo. Están los objetos personales, está la vagoneta, está su celular. Y estamos tejiendo como primera hipótesis con el Ministerio Público temas de índole personal, económico o algún tema que no se trate del robo. El caso está en proceso de investigación. Informarles que a las 9 de la noche ha concluido la autopsia médico forense. Presenta cuatro heridas por proyectil de arma de fuego. Una con orificio de ingreso por la axila, salida en la nuca. Otras dos en el rostro y una en la nuca. La víctima actualmente se dedicaba a la ganadería. Y fueron cuatro disparos de arma de fuego que terminaron con su vida. Se está realizando un equipo multidisciplinario para hacer rastrillajes y continuar los operativos. Está en proceso de investigación este asesinato. Como les dijo, y repito, se descarta el tema de que se tratase de un robo, más se trata de un asesinato. Él es arquitecto de profesión y él es ganadero, asociado a la asociación de ganaderos del mercado. Uno busca la explicación, uno busca el consuelo del amigo de lo que le ha sucedido. Esperemos que la justicia doble investigar, doble saber, para ver qué ha pasado con él. Mientras tanto, la policía recoge declaraciones de testigos y familiares para poder dar con los responsables. Pues hubo varios testigos en el momento del crimen, ya que a pocas cuadras se realizaba una fiesta. Es hora de los deportes, Richard Pereira tiene toda la información aquí en nuestro sector deportivo. El sector deportivo llega gracias a algunos momentos en la vida se disfrutan más con los ojos cerrados. Coca-Cola, siente el sabor. Bueno, son las 21 horas con 33 minutos. Tomamos contacto con nuestra unidad móvil, con Roberto Solís, justamente porque roban una motocicleta de la puerta de la casa de su propietario. Roberto, usted se encuentra con la víctima. Lo escuchamos. Alexis, es justamente en la calle Aroma donde sucede todo el hecho. Tres sujetos son las personas que habrían robado una motocicleta. Aquí, mire usted, aquí al frente, justamente en esta puerta, al lado de esta otra motocicleta, se encontraba una pequeña moto sencilla, una moto de mujer, así se la denomina, y que se la llevaron como si nada. Aquí estamos con el propietario. Señor, usted cuando se dio cuenta prácticamente ya no estaba la moto. Sí, salgo yo, como todas las noches las dejo aquí afuera, y salgo a meterla, como todos los días acostumbro, y me percato que en la moto no hay, no hay la moto. Entonces ya con mi esposa ya buscamos la forma de ver si se la robaron o fue una broma que me hicieron. Y me voy con los vecinos y me percato en las cámaras que efectivamente me la robaron. Las cámaras son contundentes, se ven tres sujetos, hay un movimiento previo y después se llevan como si nada. Sí, se la llevaron, agarraron, o sea, tuvieron tiempo para todo, y más que todo, este es un horario donde ya por el frío, incluso la gente, ya este es un lugar ya que muy poca gente, esta persona por estos lados, y aprovecharon ese momento, más que todo. Bueno, ya la denuncia va a ser sentada en las próximas horas ante la policía, diprobe en todo caso, para que ya se haga la investigación correspondiente, pero lo único que se conoce son tres jóvenes que estaban con gorra, y que las cámaras pues ya van a ser también, o el video de las cámaras serán proporcionadas a la policía. Bien, Roberto, esas son las palabras del propietario justamente a quien le robaron la motocicleta desde la puerta de su domicilio. Gracias, Roberto, por la información. Nosotros avanzamos con los temas. Presta atención porque este próximo miércoles 31 de mayo vence el plazo para el pago del retroactivo. El Ministerio Público advierte con sanciones. El Ministerio de Trabajo anuncia notificaciones y sanciones a las empresas que incumplan con el pago del retroactivo. Las empresas que no cumplan la ley son pasibles a sanciones, y justamente este ministerio, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, va a estar expectante a las denuncias que puedan hacer los trabajadores, y vamos a aplicar la ley de manera implacable. La ley no se negocia, la ley se cumple, y por lo tanto, como Ministerio del Trabajo, vamos a procesar todas las denuncias que presenten los trabajadores con relación al incumplimiento de esa norma, y vamos a actuar en consecuencia de ello. Tenemos conocimiento a través de los dirigentes que se apersonan a esta casa de los trabajadores, de que sí hay algunas empresas que ya han cancelado sus incrementos salariales. Sin embargo, los datos precisos los vamos a tener después del 31. Por su parte, los empresarios privados lamentan que muchos no podrán cubrir este pago, y esta disposición generará desempleo y gran afectación a la economía empresarial. Las empresas están preocupadas viendo cómo llegar a cumplir con esa disposición legal, y bueno, muchos podrán, otros seguramente tendrán más dificultades, pero la idea es salir al cumplimiento, el día en que se tiene que cumplir. Es una carga adicional que se le pone sobre las espaldas de los empresarios, y sobre eso se espera que se siga con un nivel de inversión, con un nivel de producción o de rendimiento. Los costos se elevan, los excedentes van a disminuir, y lógicamente las opciones de inversión van a disminuir también. Según el Ministerio de Trabajo, un alto porcentaje de empleadores ya realizaron la cancelación del retroactivo, y combinan a quienes aún no lo hicieron, paguen hasta el día miércoles, que vince el plazo. Atención, porque el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología ha declarado alerta naranja por las lluvias y el descenso brusco de temperaturas, y efectivamente aquí, desde los exteriores de la red Bolivisión, se puede registrar bajas temperaturas en Santa Cruz, y el cielo cruceño está totalmente nublado. Nuestros colegas de aquí, Uber, están listos para brindarnos el informe completo de los datos del tiempo, para esta noche y las próximas horas y los próximos días. Se lo presentamos a continuación. Desde el Centro de Comunicaciones de AccuWeather, les saluda de nuevo Luis Santamaría con el pronóstico del tiempo, como siempre cortesía de AccuWeather.com. Llegamos ya este martes, segundo día de la semana laboral, y en frente podemos ver prácticamente perfecto en este satélite, esas últimas 24 horas ha estado ascendiendo lentamente, y va a seguir ascendiendo, y trayéndonos un poco más de humedad en la atmósfera. Se prevé un poco de chubascos para esta tarde, y el día de mañana temprano en el norte de Bolivia. La Paz, esperen un par de lluvias con las temperaturas más altas llegando a los 10 grados. En la ciudad de Cochabamba, esperen también lluvias con la temperatura llegando a los 23 grados, así que a sacar esos paraguas para esta tarde. Moviéndonos alrededor de Bolivia, tiempo lluvioso también en la ciudad de Potosí, 12 será la temperatura más alta, 13 será la temperatura más alta para la ciudad de Oruro. En Sucre, la temperatura llegará a 18, 17 grados para Valle Grande, 18 grados la temperatura más alta para la ciudad de Tarija. A sacar esos paraguas, manejar con mucho cuidado esta tarde. En el norte de Bolivia, con tiempo mayormente seco, pero cerca de esta región se intentan tener algunas precipitaciones, pero ustedes en Cobija y en Trinidad, con tiempo mayormente soleado. Y el sureste de Bolivia, bueno, con tiempo despejado en la ciudad de Puerto Suárez, también en San Ignacio, temperaturas acercándose a los medios y altos 20 grados. Santa Cruz, esperen algunos chubascos, mayormente pasajeros, temperaturas llegando a 18. Y ahora con su pronóstico extendido para La Paz, miércoles, cielos parcialmente tribulados, temperaturas llegando a los 12 grados, 13 para el jueves, cielos mayormente despejados. Revisamos ahora noticias internacionales porque más de 30 migrantes fueron rescatados en las costas de España. Su embarcación se incendió. 34 migrantes fueron rescatados el domingo frente a las costas de España. La lancha neumática en la que viajaban explotó sin razón aparente y se incendió dejando a los tripulantes subsarianos a la deriva. Un avión del Ejército portugués al servicio de Frontex, la Agencia Europea de Vigilancia de Fronteras, los detectó durante una misión rutinaria y les lanzó un bote salvavidas. Finalmente fueron rescatados por el Cuerpo Español Salvamento Marítimo. Un helicóptero rescató a una persona con hipotermia. Además, un barco pesquero que navegaba por la zona rescató a otro individuo. En la operación también participaron un ferry y tres buques. Los migrantes fueron desembarcados en el puerto andaluz de Mortrí la tarde del domingo. Las imágenes del accidente y rescate fueron difundidas el lunes a través de Twitter. En instantes, parlamentarios cruceños aplaudieron la propuesta de un proyecto de ley presentado este lunes que pretende prohibir el consumo de cigarrillos en lugares públicos y en concentraciones. Atención que tras la presentación de un proyecto de ley que busca prohibir el consumo de cigarrillos en lugares públicos y en concentraciones, los parlamentarios cruceños han apoyado esta propuesta. El artículo décimo de la propuesta de ley presentada por el diputado del Movimiento al Socialismo Manuel Mamani indica que se prohíbe fumar o mantener un producto de tabaco encendido en al menos 15 lugares públicos y privados. Por su parte, el parlamentario cruceño Edgar Montaño indicó que apoyará esta propuesta. Nosotros vemos que es una alternativa muy buena porque al final los que no consumimos cigarro o tabaco estamos más propensos a enfermar que uno que consume normalmente. Por lo tanto, en lugares cerrados, en espacios cerrados, en los micros, en los taxis, creemos nosotros que se debe de normar porque hay un vacío todavía en ese aspecto. Es una ley que va en beneficio de la gente principalmente que no tiene adicción a la nicotina. Por lo tanto, vamos a apoyar esta iniciativa, vamos a verificar que esté muy bien elaborada para que tampoco se pueda violar otros derechos. En el párrafo 2 de esta propuesta de ley indica que también se prohíbe habilitar espacios para fumar. Bolivia es el tercer país de Latinoamérica en el consumo de tabaco después de Chile y Cuba. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Estamos frente a un problema de salud pública, lo que es el tabaco, que causa muchos problemas. Desde el punto de vista cardiovascular, desde el punto de vista pulmonar, sobre todo en la parte circulatoria. Y hoy por hoy existe la forma de cómo prevenirlo. ¿Y cómo se previene? No fumando. Creo que es una política que tiene que nacer, una política más seria, de más agresión, a nivel de todo lo que hacemos parte de la parte de salud en relación a lo que es la prevención y sobre todo evitar el consumo de tabaco que está matando a nuestra población, sobre todo con problemas cardiovasculares, sobre todo los infartos. El parlamentario gestor aseguró que la propuesta de ley es más dura que la actual norma que se tiene en el país, ya que más de 4.500 personas mueren cada año por enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Sobre esas imágenes tenemos que contarles que la policía de Diprove aprendió a un hombre en posesión de una camioneta robada. Esto pasó en la ciudad de Montero. El robo de esta camioneta se suscitó el pasado 2016 en la zona de Montero. Tiempo después, el ladrón se contactó vía teléfono con el propietario y trataba de extorsionarlo pidiéndole fuertes cantidades de dinero por la devolución del vehículo. Luego de un riguroso seguimiento, es que la unidad de Diprove del Norte Integrado logró aprender al supuesto extorsionador. En las investigaciones se pudo evidenciar que una persona pedía dinero para que sea devuelto este vehículo. Se hicieron el trabajo de inteligencia y es así que el día de ayer, aproximadamente a mediodía, fue aprendido una persona que trató de cobrar 500 dólares para la devolución del vehículo. Actualmente, esta persona se encuentra prendida en Montero. Se está tomando la declaración para poder hacer conocimiento de un juez cautelar. ¿Cómo le extorsionaba al dueño del vehículo? ¿Qué le decía por medio de teléfono? Sí, evidentemente, esta persona llamaba por medio de teléfono para que este vehículo sea devuelto, ¿no es cierto? Entonces, es así que es un trabajo conjunto con la fiscalía para proceder a la presión de esta persona. La camioneta marca Mitsubishi fue encontrada en inmediaciones del condominio Santa Cruz en nuestra ciudad. La misma fue trasladada hasta dependencias de Diprobe en Montero para continuar con las investigaciones, ya que también se conoce que habría una persona prófuga. Tenemos otra persona más, tiene un mandamiento de apremio. Entonces, por el momento tenemos dos personas identificadas y seguramente se va a seguir con las investigaciones. ¿Se lo tiene identificada esta persona, su nombre? Sí, el de la persona prendida es una persona de apellido Ruiz, que está, como les digo, en las celdas de Montero, y en ese momento se está tomando la declaración. Por el delito de robo de vehículo, es que el ahora prendido será puesto ante un juez en audiencia cautelar quien definirá su situación jurídica. Asimismo, se está averiguando si el sindicado tendría antecedentes penales. 21 horas con 56 minutos, retornamos con la información. La Gobernación Cruceña ha lanzado una convocatoria para colegios y universidades, la cual consiste en realizar huertas en estos establecimientos. La Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación, conjuntamente con el apoyo de otras instituciones, lanzaron la convocatoria bajo el lema Escuelas Sostenibles, que se realiza por tercer año. Donde la finalidad es, en primera instancia, fortalecer el conocimiento de los docentes, de los alumnos, incorporar a todos los padres de familia en acciones prácticas, en proyectos socioproductivos. Estos huertos escolares que se van a hacer, se van a capacitar a los alumnos en biodiversidad, en agua, en bosque, en reducción de la huella hídrica y de la huella de carbono. Trabajo mancomunado, sobre todo entre el alumno, el docente, los papás. Los lugares de inscripción son en el Centro Cultural Simón y Patiño, de manera gratuita. El año pasado fueron 15 los participantes y se espera superar esta cifra. Se pueden inscribir en la Fundación Patiño, que queda en la calle Independencia, esquina Suárez de Figueroa, número 89, y nuestro teléfono es 333-2345. Cualquier información también nos pueden seguir por Facebook, tanto como Escuelas Sustentables, o a través de cualquier de las tres instituciones que estamos presentes en Facebook. Este proyecto inicia este mes de junio hasta el mes de octubre, donde luego serán las respectivas calificaciones. En el próximo capítulo de Esposa Joven. Tú huiste, porque no querías ser una esposa, por lo tanto, ya no vivirás de esa manera. La niña no saldrá de acá para ir a ninguna parte. Permanecerá en el cuarto, donde estuvo, antes de irse. Si no, les pediré cuentas. ¡Madre! ¡Déjeme verla! ¡Quiero verla una vez! ¡Se lo ruego! ¡Besaré sus pies si lo desea! Tengo información de que usted se ausentó de la escuela por un tiempo. A una de mis estudiantes la obligaron a casarse y no la dejaron venir a la escuela. Me sentí en la obligación de intervenir en eso. Un maestro no puede ausentarse de sus tareas, señorita Melek. Tengo que tomar medidas sobre este asunto e informar a las autoridades del ministerio para que investiguen. Pero... Lo siento, pero nos vamos a tomar un tiempo para investigar. No dará clases durante ese tiempo. ¿Existe algo que pueda matar lentamente? Voy a hacer lo que usted me pida. Pero antes voy a necesitar un objeto de esa persona del cual nunca antes se haya separado. Sería bueno si lo consiguiera. Tranquila, puedo garantizarle que no se me ha pasado por la mente tocarla. Usted no será de mi harem. Su posición será la de una espiadora. Mira. ¿Los viste ahora? Mira. Tres ídolos. Se les ve todo. Pero estos ídolos seguramente van a acabar con su vida. Gracias por su compañía. Hemos llegado al final. Ya viene Sustán. Quédese con Bolly Vision. Permiso. Tres ídolos. 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 Tres ídolos.